Muy bien, y seguimos con más de Mi Parque, tu casa, y esto es un hecho en Medellín, apoye la compra local, si a usted le gusta el chocolate, si le gusta el cacao, pues tiene que estar muy atento, porque hoy vamos a tener un emprendimiento relacionado con esto. Tatiana Mendoza, hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo te ha ido? Súper bien y animada de estar por acá, Leado. Qué rico, bueno, cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, de qué se trata, además que esa puerta se ve deliciosa, cuéntanos de qué se trata y por qué tiene un apoyo social. Nosotros somos Magia Negra Chocolatería, hacemos Magia y por el color de chocolate es negra. Trajamos de la mano más de 250 cacao cultores de dos regiones, de cada Antioquia, de Chigoró y Valdivia, Antioquia. Les pagamos un precio justo por cada kilo de cacao. Te voy a invitar, antes de que continuemos, para que tengamos una muy buena entrevista, que te corras por favor tu cabello para el otro lado, eso, para que el micrófono esté ahí libre. Ah, perfecto. Perfecto, sigamos, y entonces... Apoyamos directamente a más de 250 cacao cultores de Valdivia y Chigoró, Antioquia. Sí. Les pagamos un precio justo por cada kilo de cacao, y así, pues, como apoyamos a nuestro campo colombiano y nosotros acá en Medellín, nuestra fábrica ubicada en Laureles, hacemos toda la transformación. Muy bien, ¿cómo disfrutamos del cacao? ¿Qué opciones tenemos? Tenemos muchísima variedad. Sí. Tenemos chocolates de mesa. Sí. Tenemos siete porcentajes diferentes. ¿Chocolate de mesa es esto? Sí. Ok, y aquí en chocolate de mesa, ¿cómo se disfruta? O sea, ¿cómo me lo como? ¿Con qué se acompaña? ¿O simplemente así desde la bolsita? Este chocolate es para prepararlo caliente. ¿Ah, sí? Vienen bolitas, adicionas dos bolitas en una taza de agua de leche, lo bates y listo. Ay, qué deliciosa, no me lo puedo comer así. No, así directo no. Bueno, muy bien, ¿qué otra opción tenemos? Tenemos barras de chocolate, que esas sí te las puedes comer así directas. Todas, muy bien. ¿Cómo así? ¿Esto por qué trae un chile acá? Porque tenemos chocolate picante. Delicioso, vean esa opción con este emprendimiento. ¿Qué otras opciones tienen? Tenemos chocolate picante, tenemos chocolate relleno con chai, que es un chocolate de líquido. Delicioso, me encanta. Tenemos al 85, al 99% cacao apto para diabéticos. ¿Qué tiene que ver eso? Precisamente para que le expliquemos a las personas qué significa cuando vemos y compramos un chocolate o va a coger acá cualquiera. Ese, por ejemplo, dice 31% cacao. Y por aquí yo me he encontrado uno que decía 72%. Si ven que trae aquí la información, ¿qué significa eso para que le expliquemos? La diferencia en los números es el porcentaje de cacao que contiene cada barra. Entre más alto sea el porcentaje, más contenido de cacao tiene, por ende más saludable y a su vez más amargo eso. Ok, pero que amargo no significa que sea... Que sea maluco. Que sea maluco. Es delicioso. Porque es delicioso. Yo soy pues la loca también de los chocolates amargos y me parecen deliciosos. Muy bien. Y la fuente del amor, ¿qué? Vamos a ir con esta fuente. No, acá trajimos algo para que ustedes disfruten un poquito de chocolate artesanal. Este es al 60% cacao. Rico. Y trajimos unas fresitas pues para que lo puedan degustar. Lo puedo hacer. Claro. Mientras que yo lo voy haciendo, ¿me vas contando qué hay en estas cajitas de acá? Sí, claro. Por acá tenemos una propuesta que hicimos pues para la temporada de Navidad. Son bombones de corte, que son bombones que por lo general ustedes los consiguen mucho en molde, pintados así súper coloridos. Nosotros trajimos una opción diferente para este año, que son bombones con sabor intenso a chocolate. Los tenemos picante, de frambuesa, de macadamia, de agrás. No, perdón que estoy aquí. No, tranquila. Que es esta delicia. Muy rico. Muy bien. ¿Y esas presentaciones y qué estamos viendo en estas bolsitas? Estas son los chocolates de mesa para preparar. Estas vienen en una presentación de 400 gramos. Y las que están allá son una cata de chocolates que puedes disfrutar los 7 porcentajes diferentes. Muy bien. ¿Qué beneficios tiene el consumir cacao? No, muchísimo. Se ayuda para la presión, para el corazón. Y a su vez es muy saludable, te da felicidad. Bienvenidos. Venga, venga, venga. Es que yo no pude evitar fascinarme. Y aquí este hombre también está. Que eso gira. Que eso, que Samu, mira. ¿Sí ves? Y le vamos a poner un toquecito a esta galletita que tenemos de arroz. Juanpa trae una galleta de arroz que se la puede dar a Samu. Y... Muy bien. Uy, qué rico. ¿Te gustó? Sí. Vamos, oye. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. Eso es lo que pasa aquí en mi parque de tu casa. Muy bien. Repitamos esos beneficios para que las personas encuentren otras opciones, precisamente, de no ver siempre el chocolate como algo, siempre pensamos en el que engorda. O lo utilizamos solamente cuando estamos muy aburridos, sino que puede hacer parte también de tenerlo en la cena. Claro, lo puedes disfrutar así con tus hijos, consumiendo con fruticas, galletas. Puedes utilizarlo en comida de sal. ¿Ah, sí? Sí, el cacao puro, como los nips de cacao, los tostamos y te los puedes adicionar en una ensalada o un pescado. O sea, que tiene mucha variedad para poderlo preparar en tu casa. Muy bien. No solamente consumirlo así. ¿Por qué emprendieron con el cacao? Pues, nos encanta el chocolate. Amamos el chocolate mal. Y, pues, decidimos introducirnos al campo a buscar esos cacaos especiales y apoyar a esas familias y nosotros acá en Medellín transformarlos porque queremos mostrarle a Colombia que nosotros no solo exportamos un buen cacao, sino que también lo transformamos. Cuando hablamos de transformar, ¿qué significa? Para que las personas entiendan un poco de ese proceso. Es procesar, es coger el grano seco que nos lo proveen nuestros cacao cultores y acá tostarlo, desarrollarlo una curva de tostión, refinarlo, concharlo, hasta volverlo ya chocolate. Pasa del cacao al chocolate. No puedo robar otro. Claro. Está tan rico. Ah, señor, ¿necesito otro poquito de chocolate, señor? ¿Sí? Sí. Muy bien. Si queremos seguirlos, si queremos apoyarlos, si queremos tener alguna de esas delicias, ¿qué? ¿Dónde las conseguimos? ¿Cuáles son las redes sociales? Estamos en Instagram como arroba magianegra de chocolatería, en Facebook como magianegra de chocolatería y nuestra página web www.arroba... No te preocupes. Estamos en nuestra página web. ¿Nerviosa soy yo con esta fuente acá? www.magianegra-chocolatería.com ¿Y tienen una línea de contacto? Sí, nuestros teléfonos, 300-350-6767 y al 304-617-6730. ¿Por qué es importante que los apoyen? Porque esto es una cadena, o sea, nosotros apoyamos directamente a nuestros cocodos ocultores eliminando la cadena de intermediación, para que ellos, que son los que hacen el trabajo, ganen directamente por su trabajo y nosotros a través de eso también se los mostramos a ustedes y llega a las mesas. Muy bien. Dejado a Hogar Colombiano. Cuando uno emprende, tiene momentos que son sub y baja, que uno dice, ay, ¿será que sí seguimos con este emprendimiento? Si en este momento hay otro emprendedor que los está viendo y está en ese día, en ese día que quiere tirar la toalla, ¿qué le podrías decir como emprendedora? No, es difícil, o sea, emprender es difícil, eso no hay que negarlo. Sí. Pero es muy gratificante, muy gratificante, porque aportas un país, al crecimiento de un país, apoyas a nuestros cocodos ocultores y generas empleo. Así es. O sea, de una u otra forma estás apoyando a muchas más familias con el emprendimiento, no solamente uno. Muy bien, ¿y en Navidad qué vamos a tener? Vamos a tener muchas opciones, vamos a tener panetón de chocolate, vamos a tener bombones de chocolate. Dios santo, ¿qué es esa delicia? Sí. Muy bien, señorita, la última invitación para que los sigan a través de las redes sociales y apoyen ese emprendimiento, que como tú les decías, eso es una cadena. Así que te doy esa cámara de ese hombre tan guapo que está ahí atrás para que por favor haga la invitación. No, los invito a que nos sigan en arroba Magia Negra Chocolatería en Instagram, en Facebook, como Magia Negra Chocolatería, en nuestra página web pueden conseguir los productos en www.magianegrachocolatería.com o también les hago una invitación que pueden ir a nuestra tienda física que está ubicada en el barrio Laureles, cerca de la iglesia de la Consolata. ¡Gracias!